ATSIP, Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. ATSIP desarrolla políticas, estrategias y acciones para brindar servicios fiables de calidad en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante tres servicios. Administramos el repositorio estatal de software libre que aloja las aplicaciones libres desarrolladas por y para el Estado disponible para todo. NIC.vo es el servicio de registro y renovación de dominios que brinda asesoramiento personalizado, cuyos resultados en la gestión 2018 nos permiten alcanzar a 12,547 usuarios. Y por último, el servicio de certificación digital, emitiendo certificados que permiten firmar digitalmente documentos legales con validez en el Estado Plurinacional de Bolivia, con 8,750 usuarios en la gestión 2018.